hola muy buenas a todos y a todos espero que estéis bien bienvenidos una vez más a mi canal cocina con sara tenéis que probar este postre porque está bueno 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 además que es super fácil de hacer mirar tengo aquí un huevo mediano tengo también por aquí 60 gramos de azúcar 10 gramos de maicena 200 mililitros de leche 30 gramos de mantequilla una lámina de estas de hojaldre azúcar avainillado son 5 gramos si no disponéis de esto podéis utilizar una cucharadita de esencia de vainilla tengo aquí también 200 gramos de nata para montar con una con una materia grasa perdón de un 35% y almendras laminadas ahora sí que con todo esto empezamos mirar en una cacerola lo primero que vamos a añadir va a ser la leche así la leche bien fría la maicena vamos a ver y el azúcar primero vamos a integrar estos ingredientes bien se me olvidaba añadirle el azúcar avainillado sino la esencia o extracto de vainilla así ahora sí y por último le voy a añadir el huevo para los que hace mucho tiempo que me seguís yo para la crema pastelera utilizo el huevo entero así aprovechamos lo aprovechamos bien y si no porque si no luego no sabes qué hacer con las claras así que aprovechamos bien el huevo esto me lo voy a llevar al fuego lo voy a poner a fuego medio y así removiendo bien hasta que espese mirar una vez que ya empieza a espesar voy a retirarlo del fuego y sin dejar de remover le voy a añadir la mantequilla así hasta que se derrita completamente lo voy a echar aquí en un recipiente así ahora la voy a tapar con papel de ese transparente y la voy a dejar enfriar tiene que estar completamente fría os pido disculpas por el tono el tono de la luz que me he dado cuenta que estaba estaba muy fuerte así es que ahora lo voy a tapar así que quede bien el plástico pegando a la crema para que no se no para que no coja así aire no tenga aire y se nos forme esa costrella que se forma cuando cuando coge cuando coge un poquito de aire la voy a reservar aquí y seguimos con la receta ahora vamos a ir precalentando el horno a 180 grados calor arriba y abajo sin ventilador vamos a coger la lámina esta de hojandre así vamos a desenrollar a ver si atino y vamos a hacer cortes de dos centímetros de ancho yo ya las tengo marcadas así que con una regla me voy a ayudar para terminar de marcarlas así ahora con la ayuda de un corta pizzas voy a terminar las de cortar así nos resultará mucho más fácil y además se quedarán todas iguales las vamos a separar un poquito así entre sí y las voy a meter al horno a 180 grados calor arriba y abajo sin ventilador durante 10 minutos y mientras que el hojandre se está horneando vamos a preparar la nata mirar cuando la nata ya está montada vamos a añadirle la crema pastelera la vamos a añadir poco a poco echando así más o menos unas 4 o 5 cucharadas y la voy a ir batiendo mirar ya la tengo preparada así la voy a mezclar un poquito más porque algo de nata se ha quedado por ahí abajo la voy a ir así mezclando movimientos envolventes para no que no pierda el aire así vamos a coger papel de este transparente así vamos a cortar una tira grandecita y aquí en la base vamos a coger una cantidad así de nuestra crema y la vamos a untar aquí una vez hecho esto vamos a ir cogiendo tiras del hojandre y se lo vamos a poner aquí yo he puesto seis tiras vamos a coger otra capa así de nuestra crema y se la vamos a echar por encima ponemos otra vez hojandre y otra vez le vamos a añadir crema y así va sucesivamente hasta terminar lo que es todo el hojandre y toda la crema vamos a hacerlo así vamos a hacerlo así la verdad que ya la tenemos bien embardurnada perdón por todo vamos a cerrar el plástico así por ambos lados presionando bien para que coja todo lo que es la crema y también coja la forma vamos a volverlo así y esto lo tenemos que llevar a la nevera por un mínimo de cuatro horas mirar una vez que ya han pasado las cuatro horas vamos a quitarle el plástico y le vamos a echar ya la tengo aquí preparada la almendra si queréis la podéis tostar un poquito vamos a ir así echándosela por todo y luego ya la presentación como vosotros queráis podéis dejarla así tal cual o ya para ponerle un poquito un poquito así más de vistoso yo le voy a añadir unas láminas de fresa he derretido también un poquito de chocolate que lo tengo aquí así y le voy a hacer así las líneas y esto aparte de vistoso tiene que estar vamos vamos tiene que estar no que está vamos pero buenísimo buenísimo así y queda vamos ni que lado y si tenéis invitados en casa y le preparáis esto y se lo presentáis os aseguro yo que vamos os lo tenéis os lo tenéis el cielo ganado y ahora vamos a partir una ración y así ya vemos el corte que tiene mirad así os quedaría la ración y con nuestra tarta de hojaldre vamos esta de pastelería que yo ya la he probado así es que nada aquí os dejo con este trocito que me voy a comer ahora mismito que esto está de lujo así es que os animo a probarlo de verdad que os va a encantar está buenísima ya me contaréis si la probáis si conocíais la receta y si no probarla os va a encantar nos vemos en la próxima adiós adiós